Roberto Pinzón Álvarez, director del organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua, manifestó que para hoy jueves se prevén condiciones favorables a la ocurrencia de tormentas en los tres estados de la región, a causa del ingreso de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad proveniente del Mar Caribe y Golfo de México en interacción con una vaguada que se establecerá sobre el occidente de la península. El funcionario dijo que esto estará propiciando lluvias fuertes en el norte y centro de Quintana Roo y de fuertes a muy fuertes en los estados de Yucatán y Campeche. Temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche con viento del este sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Siguen siendo las condiciones estables en la mañana, con mucha posibilidad de lluvia en las tardes, por unas vaguadas que se están presentando esos días que están especialmente en el oriente, occidente y sur del estado. Eso no quiere decir que en el norte no puedan en cualquier momento afectarlo. Por lo general son lluvias dispersas, chubascos, ¿verdad? Pueden ser algunas lluvias fuertes, no uniformes como se ha dado en otras épocas, ¿verdad? Y mucho calor, bastante calor, temperaturas altas, especialmente de 2 a 6 de la tarde, temperaturas muy altas. Y que no tenemos ahorita ninguna información acerca de algún fenómeno que se pueda estar acercando, pero les mantenemos informados. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.